Toño Sanchís se pronuncia sobre las declaraciones de Ilenia en Sábado Dilax, le contestaré en un juzgado. El que fuera su representante asegura que tendrá que demostrar con pruebas todo lo que ha ido diciendo la de Gandía Sior durante tres años. La que fuera participante de Gandía Sior, Ilenia Padilla, reapareció en televisión, el pasado 20 de enero, en Sábado Dilax tras superar una depresión. La joven aseguró que la situación por la que pasó se debió a las grandes decepciones y traiciones que se había llevado y porque la gente es muy chupasangres. En su entrevista con Jorge Javier Vázquez también quiso dejar claro que una de las personas que más le había hecho sufrir fue su ex-manager, Toño Sanchís. El crack hizo una mierda porque es lo que sabe hacer, relataba Padilla sobre Sanchís cuando relataba cómo fue su salida de gran hermano VIP. Esta aseguró que su ahora ex-representante le llegó a preparar más de 80 bolos sin su consentimiento. Y tras ello, decidió cortar toda relación con él. Como era de esperar, el que también fuera concursante de la edición de los famosos de Gran Hermano, no se ha quedado callado. Sanchís ha concedido una entrevista en la radio Mediaset, en donde ha asegurado que tomará medidas legales frente a las declaraciones de la de Gandía Sior. Vi un tuit en el que dijo unos descalificativos. No le voy a contestar, va a tener que demostrar todo lo que está diciendo, lo va a tener que demostrar. Durante tres años lleva haciendo unas acusaciones brutales y se va a hablar en un juzgado. No se pueden consentir ciertas cosas, comentaba Sanchís. Me alegro de que esté bien. En su reaparición en televisión, Padilla reconoció que había pasado por una depresión de la que no veía salida. Tenía muchos miedos, pensaba que esto no me iba a salir bien, que no valía para esto, me daba miedo retomar las cosas, aseguraba mientras que decía que había superado todo. Ante esto, Sanchís ha reconocido que se alegraba mucho de que estuviera mejor. Sanchís ha reconocido. Sanchís ha